H.I.O. Televisión presenta a Emiliano con los Famosos Mi perro no, no quiere no, con el hocico fiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lobo Porque si es su rock and roll, no, 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 masculino Mi buenos amigos, Emiliano con los Famosos en el Barrio Italia Tradicional Barrio Italia que hoy día nos convoca a saludar y celebrar a Coca Lover Mi hermosa perra, la Coquita Love Love Bueno, no todos los restaurantes reciben a sus perritos o a la mascota Hoy día estamos acá para celebrar los 5 años de Coca Lover Y aquí estamos, bueno, mira, ahí está mi Coca, 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 está desesperada, quiere comer pronto Y tiene un platito favorito especial para ella, aquí, en el Galpón Italia Pero claro, queridos amigos, ya estamos acá en el Galpón Italia Una vez más, pero en su interior, para celebrar el cumpleaños de mi querida perrita que se llama Coca Lover Y aquí tenemos a nuestro amigo Hola, hola, yo les voy a mostrar, mi nombre es Matías Y acá les voy a presentar los tragos de Galpón Italia Primero por acá tenemos el Lady Blanche Que tiene pisco, una reducción de frutos rojos con vino y maracuyá Que va finalizado con un toque de tónica y decorado con una piña y una afaga de verde Por acá tenemos el October Fest Que el October Fest guía fumante sin alcohol, jugo de limón y sirup de frutos rojos Y por acá tenemos el más importante, el Coca Lover Que vendría siendo una especie de pisco sour reversionado con Johnny Black Y acá tenemos el artesano que también es propio de nosotros Que tiene gin, jugo de pomelo, ramazote, mezcal y un propio de tamarindo Los cinco años de mi hija, aquí están Ella es Coca Lover Y por supuesto vamos a celebrar este cumpleaños con su plato favorito Con sus tragos favoritos Y con su abuelo que soy yo Quiero desearle Muchas felicidades a mi hija Felicidades en este nuevo aniversario ¿Dónde? En el Galpón Italia Si te gustó esta nota Suscríbete ahora en nuestro canal Emiliano con los famosos H.I.O. Televisión